Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, hoy venimos a hacer un poquito de resina, en este caso son letras, he comprado un molde de letras y quería hacer algunos llaveritos y encapsular resina con vosotros para que veáis más o menos cómo se encapsula en las letras y se pone el nombre completo. Bueno como ya sabéis la resina que yo utilizo es la resina de melipraher.com, tiene componente A y componente B, el componente A la proporción es 100, el componente B la proporción es 60-66. Lo que hay que hacer es unificar los dos componentes y luego batir o girar durante aproximadamente 4 minutos. Yo suelo hacerlo siempre un poquito más porque creo que bueno puedo al no hacerlo con una batidora especial que para resina ni nada de eso y hacerlo con la mano pues prefiero batir más tiempo y asegurarme de que todo está completamente listo. Os tengo que comentar también que la resina hasta que empieza ya a no poderse utilizar, aunque luego tarda en catalizar 24 horas, es más o menos unos 40-45 minutos lo que tenéis para trabajar con ella dependiendo siempre de la temperatura del ambiente y la humedad. Bien, he cogido un poquito de resina, lo he llevado a uno de los vasitos y he echado purpurina amarilla y ahora voy a coger otro de los vasitos de resina y le voy a echar pigmento traslúcido de color lila. Creo que queda muy bonito y me apetecía probarlo. Si os fijáis también, este vasito tiene purpurina dorada que me había quedado de un anterior trabajito que estuve haciendo, así que simplemente voy a dejar el dorado ahí porque tampoco queda mal y luego me encanta como queda el toque que le da la purpurina. Y como veis se pueden mezclar perfectamente los pigmentos de Amelie con las purpurinas. Bien, ahora para que nos quede como la mitad de la letra de cada color, lo importante es ir echando la resina a la vez. Yo voy a hacer la D y la M y bueno, voy a echar tanta resina como yo considere que quiero hacer. En este caso de quiero que vaya más moradito que amarillo, más que nada porque también tengo más resina morada que amarilla. Y como veis por aquí, si se sale un poquito y tal, pues podemos ir estirándolo con el palo. Pero lo que tiene la resina transparente es que cuando tú lo echas en un molde, esta se va sola, se expande y ocupa todos los huecos del molde. Si echas suficiente, por supuesto. Veis, pues por aquí he dejado de esta forma y ahora voy a echar un poquito de lo que me queda del amarillo para diluir un poco esa parte en la que se me ha quedado más morado. Este es el molde que os enseñé o que habréis visto en un tutorial o que lo veréis próximamente, que lo que hago es recortarlo porque luego así cuesta mucho que catalice. No que catalice, sino llevarlo a un sitio donde catalice. Bien, he dejado pasar 24 horas y ahora voy a sacar las letras. Así me ha quedado la D y ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado la M. Las dos quedan perfectas y la verdad es que me encanta y en el momento que cataliza ya queda duro, queda brillante y es muy chulo. Si en algún momento vuestros moldes pierden la propiedad de dejar la resina con brillo, lo único que hay que hacer es hacer una capita de resina transparente y volverla a echar por encima. Porque estar comprando moldes, pues a lo mejor no es lo más conveniente. Bien, ahora yo voy a hacer resina transparente y lo que quiero hacer es encapsular los nombres. En la D quiero poner el nombre de David Josué, que ya lo conocéis todos, que es a este pequeño al que hemos estado ayudando muchísimas personas porque tiene un tipo de leucemia que es inmune a la quimioterapia. Y por tanto necesita un trasplante y necesita un tratamiento muy muy caro y su familia se ha venido de Perú a España para que se lo pudieran dar en España, en el San Juan de Déu. Porque en su país, Perú, ya no había más posibilidades para él y aquí por lo menos tenía una posibilidad. Así que bueno, quise hacerles un regalito, entonces había preparado tanto la M como la D. Lo que voy a hacer es echar, como veis, utilizar el plástico que compré para encapsular, que os lo voy a dejar en la cajita de informaciones de Amazon por si alguien quiere o lo necesita. Y lo tenéis que imprimir con impresora a láser, yo lo he impreso en negro, no le he puesto foil dorado, que al principio lo pensaba poner, porque creo que en negro se vería mejor. Y en este de aquí voy a poner el nombre de David Josué, que lo he dividido en dos partes para que, bueno, me entrara perfectamente. Y lo que hago es poner el plastiquito y luego encapsulando, echo por encima un poquito de resina simplemente para que se encapsule. Como veis, ahora estoy usando la resina profesional y es una manera, es una resina que es muchísimo más densa y que no, tú la controlas mejor que la resina transparente, que es para hacer con moldes. Así me ha quedado el nombre de David Josué, como veis ha quedado súper bonito el llavero. Y así ha quedado el de mía, que también ha quedado súper bonito y los dos son como gemelos que van pasando, pues son llaveros como gemelos que llevan los mismos colores ya que son hermanos. Para pasar de un paso a otro, os repito que he hecho primero la primera capa de resina en amarillo y morado, he dejado pasar 24 horas, luego he hecho resina transparente y he puesto el encapsulado. He dejado pasar 24 horas y una vez pasadas las 24 horas y que ya está completamente catalizado, ahora sí puedo hacerle el agujerito con mi taladradora. Y voy a ponerle un llaverito porque quiero que sean llaveros que pueden utilizar como llavero para las llaves o como llavero para colgar de su mochila. Voy a ponerle a cada uno una cuerdecita de llavero que seguramente tendréis por casa y si no las podéis adquirir en Aliexpress o en cualquier tienda de manualidades. Os voy a dejar por la cajita de información un enlace donde yo la suelo coger. Y bueno, luego le voy a poner a cada uno un tassel y le voy a añadir un pequeño chan. Creo que puede quedar muy chulo y bueno, pues me gustaban. Voy a añadirle dos chans en color, uno morado y el otro como verde pero tirando a amarillo. Creo que pueden quedar muy bien y lo que voy a utilizar va a ser una anilla pequeñita para sujetarlos. Así que como veis es un proceso muy sencillito de hacer, el hacer letras con resina. Yo haré bastantes más, ya os iré dejando sobre todo por Instagram las fotos, que estoy haciendo fotos más que se vean las cosas mejor que por aquí por vídeo. Porque no se ven todos los detalles, al final son cosas muy pequeñas. La cámara que me han prestado, porque ya sabéis que la mía estaba rota, no graba igual que la mía. Al final no tiene el mismo detalle, no tiene los mismos detalles que la mía o el mismo enfoque. Entonces bueno, pues por Instagram lo vais a ver muchísimo mejor. Así van a quedar mis llaveritos y me despido de vosotros porque espero que os haya gustado mi nuevo vídeo de resina. ¡Chao! Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram, donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación, bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí, así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal. Y nada, un besazo y hasta pronto. Y nada, un besazo.